Holandés para habla hispana. Nederlands voor spans taaligen. Preposiciones. Voorzetsels. Muchas veces la preposición está delante de un sustantivo. Los preposiciones son, por ejemplo, voor, achter, naast, in, op, door, over, uit, boven, onder, om, tegen, aan, binnen, buiten, langs, tijdens, sinds, bij, tot, zonder, met, behalve, naar, na, via, per, te, tegen, volgens, y hay mucho más. Atención. Uno. Muchas de estas palabras también se usan como adverbios. Por ejemplo, De pianist komt de zaal in. De pianist komt de zaal in. El pianista entra en la sala. Dos. Y a veces es un parte de un verbo separable o otra parte de la frase y no una preposición. El verbo separable existe en dos partes. Por ejemplo, De mesjes keken el kar verbast aan. De mesjes keken el kar verbast aan. Las chicas se miran sorprendidas. El verbo es ankeken, mirar, mirar a, ver. Ahora, Los preposiciones. Voor. Voor. Significa uno. Delante de. Por ejemplo. Vlak voor ons reed een tractor. Vlak voor ons reed een tractor. Justo delante de nosotros marchaba un tractor. Dos. Antes de. Ik was voor hem klar. Ik was voor hem klar. Yo terminé antes que él. Tres. Para. Por. Después de esto viene algo que indica cuánto tiempo va a durar. Por ejemplo. Por ejemplo. Voor autet. Voor autet. Para siempre. Cuatro. A favor de. Después de esto encontrará con qué está de acuerdo, a quién apoyo, etc. Por ejemplo. Vi niet voor mij is. Is tegen mij. Vi niet voor mij is. Is tegen mij. Quien no esté a mi favor, está en mi contra. La preposición op. Op. Significa. Uno. En. Sobre. Para indicar que algo está encima de otra cosa. Por ejemplo. Je sleutelbos licht op de kulkast. Je sleutelbos licht op de kulkast. Tu manojo de llaves está sobre la nevera. Dos. En. Indica dónde se encuentra algo. Por ejemplo. Ik zit nu nog op kantor. Ik zit nu nog op kantor. Todavía estoy en la oficina. Tres. En. Indica cuándo sucede algo. Por ejemplo. Op dit moment. Op dit moment. En este momento. La preposición in. Uno. En. Dentro. Usa esta palabra para el lugar en el que algo o alguien está. Por ejemplo. De auto in de garage zetten. De auto in de garage zetten. Poner el coche en el garage. Dos. En. Usamos esta palabra para indicar un tiempo o duración. En el año 2000 había muchos toeristas aquí. Tres. En. Usamos esta palabra delante un número o cantidad. Un taart en 12 stukken verdelen. Un taart en 12 stukken verdelen. Repartir la torta en 12 pedazos. Cuatro. En. Usamos esta palabra como una preposición fija en otras palabras. Por ejemplo. Jutsen in rekenen. Jutsen in rekenen. Ser bueno en cálculo. La preposición an. Uno. A. En. Para indicar a quien le estás dando algo. Por ejemplo. Un book an jemand geben. Un book an jemand geben. Dar un libro a alguien. Dos. A. En. Para marcadores de posición. Por ejemplo. An tafel sitten. Estar sentado a la mesa. A. A la costa. A la costa. An la costa. Un cnoop a tu overhemd zetten, coser un botón a tu camisa, a alguien denken, pensar en alguien. Cuatro, por, de, como resultado de algo, por ejemplo, tot gaan aan kanker, tot gaan aan kanker, morirse de cáncer. Cinco, a, en, ocupado con algo, aan het werk denken, aan het werk denken, pensando en el trabajo. La preposición achter, detrás de, tras, en lugar, después de algo o alguien. Por ejemplo, achter iemand lopen, achter iemand lopen, andar detrás de alguien. Achter de school staat de kerk, achter de school staat de kerk. Detrás de la escuela está la iglesia. La preposición naast. Uno, al lado de, del lado de otra cosa. Por ejemplo, het boek ligt naast de computer. Het boek ligt naast de computer. El libro está al lado del ordenador. Dos, además de. Naast bloemen en planten, verkopen ze ook tuinmeubelen. Naast bloemen en planten, verkopen ze ook tuinmeubelen. Además de floren en planten, verkopen ze ook tuinmeubelen. La preposición door. La preposición door. Uno, por. De un lado al otro. Por ejemplo. Door en tunnel gaan. Door en tunnel gaan. Pasar por un tunnel. Door en tunnel gaan. Door en tunnel gaan. Mirar por la ventana. Dos. En. Usamos esta palabra cuando algo se mezcla con otra cosa. Por ejemplo. Paper door de saus dun. Paper door de saus dun. Mezclar pimienta en la salsa. Tres. Tres. Como resultado de. Door de mist konden we de weg bijna niet meer zien. Door de mist konden we de weg bijna niet meer zien. Por la niebla casi no podíamos ver el camino. Cuatro. Por. En una frase pasiva. Esta palabra indica quién o qué hace algo. Het land is door de se overstromt. Het land is door de se overstromt. La tierra está inundada por el mar. Si tiene algunas preguntas sobre el holandés. Siempre puede contactarme a través mi correo electrónico. Herminator-4-onmail.com Gracias y suerte.